Y ahora vamos a hablar con Mariano Poncelis, que es de la Asociación Argentina de ELA, para que nos cuente un poquito sobre ELA y también cómo lo están pasando los que padecen esta enfermedad. Hola Mariano, buen día, ¿cómo estás? Hola Esther, muy buenos días a toda la mesa, sé que tenés sentado también a Horacio. Claro, que es el importante, ¿no? Claro, Horacio Zupa es el importante. Bueno, por lo menos ese es el que nos conectó, así que tiene su importancia, sí señor. No, le agradezco a Horacio porque es un placer y un honor estar participando en tu programa. Sinceramente, te agradezco muchísimo Esther. Mariano, vamos a ir desmenuzando porque hay mucha gente que lo escucha de oído, ha leído, por algunos otros que padecen la enfermedad. Contanos un poquito de qué se trata ELA. Mira, la ELA es una enfermedad que es progresiva, degenerativa y terminal. Por el momento no hay cura para la ELA, hay dos tipos de ELA, una que es la aglional y otra que es la espinal. Generalmente en la aglional, los enfermos empiezan con problemas de deglución, de habla y respiratorio muy prontamente y en el espinal es un poco más lento la evolución. Pero todos terminamos en la misma conclusión de vida que es la muerte de una manera muy cruel. La ELA es una de las enfermedades descriptas por la OMS como la más cruel y creo que aquellas personas que lo viven, que lo viven como yo, te pueden contar varias historias porque en ningún paciente cruza de la misma manera. Yo, por ejemplo, empecé con un problema en la mano izquierda que en un primer momento dije, debo tener algo en las cervicales, que fue lo que hice, fui a ver traumatólogos, clínicos, médicos, hasta que uno de ellos me... y te estoy hablando de hace mucho tiempo, yo hace tres años que tengo el diagnóstico de ELA, pero de esto que yo te estoy hablando, te podría decir que hace prácticamente seis a siete años, que empecé con algunos signos que uno no le presta atención hasta que de alguna manera alguien dice, mira, yo acá no te encuentro nada, tenés que pasar a otro tipo de estudios, y ahí es cuando uno empieza a relacionar lo que nosotros llamamos enfermedad motoneuronal, que es donde aparecen unas 25 enfermedades, pero que la ELA es la más importante y la que de alguna manera se lleva, entre comillas, una publicidad más fuerte por el hecho de que Esteban Burrich, acá en Argentina, es un ícono de la enfermedad. Mariano, ¿es difícil de detectar o no se ven los... digo, o los médicos no tienen todavía tanto conocimiento para detectarlo rápidamente? Mirá, la ELA es un misterio, es una enfermedad de las pocas enfermedades que quedan que digan, es verdaderamente misteriosa. La determinación de un enfermo de ELA tiene que pasar por descarte, hoy no hay un estudio que te diga, tiene ELA. El diagnóstico te lo dan después de hacerte una serie de estudios, los neurólogos, cuando te derivan a un neurólogo, y el electromiograma es deficiente para la conexión neuromuscular que deberías tener. Entonces, por descarte, van tomando una actitud diferente desde el punto de vista terapéutico, como así también de seguimiento, y eso hace que la progresión en la enfermedad se vaya evidenciando con algunos signos, como te digo. En este caso, a mí, por ejemplo, me quedó la mano izquierda muy debilitada, yo te diría que ya no tengo fuerza, la mano izquierda, y tengo un andar, es un andar que yo le digo, un andar caprichoso, según la fuerza que tenga ese día en las piernas. Estoy teniendo recién algunos signos de... en la voz, en la parte que uno realmente no quiere alcanzar, porque vos sabés que la identidad de uno está en la voz. Imagínate que yo me dedico a dar charlas, y también tengo una columna de radio, en la cual salimos todos los martes, los últimos martes de cada mes, en Radio Inclusiva, de 18 a 19, y hablo. Mi trabajo es hablar. Entonces, a veces, esto que es un signo, es un síntoma de la enfermedad, termina siendo una cuestión más emocional, porque vos ves cómo progresivamente y degenerativamente la enfermedad te ataca. Eso es mucho más difícil que cualquier, por lo menos para mí, que cualquier signo o síntoma físico. La parte emocional es muy fuerte, Esther. Sí, claro. Te digo que lo estás contando, y acá en piso estamos todos como conmovidos, porque ponerse en tus zapatos es difícil, pero te escuchamos, y claro que sí. Claro que te entendemos, y más. Encima ataca a donde más te duele, ¿no? Que es en este caso tu voz, que lo usas como herramienta. Sí, hay algunas personas que, bueno, la movilidad es muy importante siempre. El ser humano, fíjate que el ser humano es así, es nómade, de per se, así que se mueve. El punto es que, ¿cómo aceptás como enfermo, no? Sí, sí, sí. Estas condiciones que te genera la vida misma con ella. Ahora, yo te puedo asegurar que en el proceso del diagnóstico, yo acepté, porque tenés que pasar por todos los procesos de duelo con este tipo de enfermedades que son, como yo te dije, degenerativas, progresivas y terminales. Tenés que hacer un duelo completo en todo esto, y mientras tanto vos sos consciente de que te está pasando, y que de alguna manera no tenés cura. Entonces, ese duelo termina con la aceptación de lo que te está pasando. A mí, en un principio, no me costó la aceptación de la enfermedad. Y creo que tuve un periodo de más valentía personal cuando me dieron el diagnóstico y empecé con los primeros síntomas. Pero, en el transcurso del tiempo, que es factible que nadie te lo cuente, esa cosa que es progresiva, que es degenerativa, hace mucha mella en el ser humano. Hace que empieces a tener otro tipo de miedos, porque los miedos no son los mismos en el pre- que en el post-diagnóstico. ¿Varearon? Sí, ¿qué decís, Horacio? ¡Qué gusto escucharte! Me viene una pregunta importante a la mente que alguna vez te escuché hablar. ¿Qué pasa con la gente que antes te rodeaba y qué pasa con esa gente hoy? Bueno, vos tenés, como la vida tiene varias variantes en todo esto, tenés gente que se ha alejado, y entiendo que se ha alejado por un tema de cómo acercarse a una persona que ya no es la que conociste. Creo que hasta te diría que es racional que una persona empiece a pensar, yo estoy con, o más cerco a una persona que ya no es lo mismo. Pero no es lo mismo por lo que ves, ¿eh? No es lo mismo por lo que pensás, porque después de un diagnóstico de esto, la vida te cambia un 100%, te da vuelta a la taba, pero al 100%. Y después tenés gente, gente que nunca pensaste en tu vida, te lo puedo asegurar, ¿eh? Que se iba a acercar y que tiene esa empatía, esa bondad, porque hay que tener mucha empatía, viste que ahora se usa mucho esto de lo de empatía. Pero hay que tener mucha, pero mucha bondad para darle la mano a una persona que progresivamente se está muriendo. Te escuché hablar de que el amor transformaba. ¿Me explicás un poquito eso? Mirá, creo que el amor transforma a todos. No es solamente para aquellas personas que están enfermas y que se van a morir. El amor transforma a cualquier persona. Vos fíjate que cuando nosotros nacemos, yo creo que lo he charlado con vos, Horacio, cuando nacemos necesitamos los brazos de alguien que nos reciba y cuando nos morimos también, y en eso que es parte de la vida, lo que más distingo es a aquellas personas que le ves el amor. El amor se ve, el amor se hace físico, y no solamente físico porque te hacen el amor, sino que es físico porque una caricia, un abrazo, transforma. Transforma absolutamente. Mariano, yo te escucho y me quedo admirada de la fuerza que le pones. Nosotros en estos días, arreglando este horario de entrevista, sos un tipo que tiene buen humor, que le pones onda. Digo, ¿de dónde sacás esa fuerza? Ah, no sé, Esther. Yo creo que sí, sí. Lo que pasa es que es difícil reconocerlo. Yo tengo, viste que la gente tiene que tener un propósito en la vida, ¿no? Una misión. La gente busca misiones, busca propósitos. Yo creo que una vez mi papá, antes de morir, se me dijo, escuchame una cosa, Mariano, si algún día te piso un tren, ojalá que nunca te corte la lengua. Mi propósito es la comunicación, es poder tener una comunicación efectiva y afectiva con la gente, que están tan necesitados. Porque vos sabés que hay tanta violencia en todo lo que hacemos. Tanta violencia. Tanta indiferencia. Nosotros vivimos un momento de mucha indiferencia. Muchísima indiferencia. Creo que cada día más nos estamos adaptando. Nuestro programa de hoy, que se dedica especialmente a la salud, Justamente yo creo que tenemos un país o autoridades o indiferente al tema, porque esto no es nuevo, no lleva dos meses, tres meses, un año. Estamos tan indiferentes a que nos importe muy poco lo que le pasa al otro, que vamos dejando que las cosas se hagan peores. Y en el tema salud, no importan ni los jubilados, ni los que tienen alguna discapacidad, ni los que tienen enfermedades. No importan. Yo creo que no les importa. Mirá, Esther, yo te voy a hablar en lo personal. ¿Qué es lo que pienso yo? Esto no quiere decir que sea un encuadre político de nada. Pero ¿qué es lo que pienso yo? Las personas no se transforman, son lo que son. A ver, aquellas personas que llegan a un puesto de gobierno de lo que sea, de lo que sea, y yo te puedo hablar directamente de la... por lo menos para mí. Hablo en lo personal. De la indiferencia que sufrí en el ministerio, en la indiferencia que sufro, en que de alguna manera no tengas hoy un eco que te responda absolutamente nada, así como pasó con el dengue, pasa con enfermedades más complejas. Nadie da la cara. Nadie da la cara. Es decir, vos podés vivir una crisis, podemos tener todas las crisis que vos quieras, pero lo importante, para hacerte claro, es cuando vos tenés los huevos bien puestos, y disculpadme, no sé, yo soy así, tenés que ir a sacar la cara. Tenés que sacar la cara. Y yo creo que hoy tenemos muchos timoratos, mucha gente que tiene temor a todo. Y eso lo único que te ofrece es resistencia. El miedo, lo que realmente genera en el ser humano, es una resistencia al movimiento, a la acción. Y eso es lo que nos está pasando. Tenemos una inacción por gente que es, no está capacitada, pero no te digo capacitada, porque vos podés ser un excelente profesional médico. Pero si no tenés una capacitación de inteligencia emocional para trabajar en salud, yo te recomendaría que ni te acerques, ni siquiera a la venta de productos, no sé, cosméticos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque para eso también tenés que ser empático. Mariano, vos pertenecés a la Asociación Argentina de ELA. Contame cómo trabajan, cómo la gente se puede acercar a la asociación. Mira, la asociación tiene todas las vías de comunicación que quieras. Vos ponés asociación en la Argentina y tenés Instagram. Ahora estaban ustedes derimiendo a ver si era X o Twitter. No, porque yo trabajo con Guillermo Lantiguo. Claro, trabajo con Guillermo Lantiguo. Y si soy yo. Está muy bien. No, no, la entendí, la entendí. Quedate tranquilo. El tema es que vos marcás a la asociación ELA Argentina y vas por cualquier canal de comunicación, te contactás con nosotros si tenés o no tenés la enfermedad. Porque lo más importante, a pesar de que la enfermedad, como te dije, es todo un misterio, tenemos gente que está permanentemente al lado nuestro, la gente que se acerca, como yo te dije, con mucho amor, que necesita mucha ayuda y que no está enferma. ¿Por qué? Porque no sabe cómo tratar a un enfermo, porque no sabe cómo acercarse psicológicamente a un enfermo de este tipo, porque no sabe a veces cómo manejar tanta emocionalidad. Porque los enfermos, lo que tienen, es una carga de emocionalidad totalmente diferente a un denominador de la gente que por ahí no sabe que está enferma. Pero radicalmente diferente. Entonces, creo que esa gente, la que nos acompaña, es la que por ahí más necesita ayudar. Igualmente, estamos trabajando en algo que a mí me pareció maravilloso desde el momento que lo descubrí, que fue esto de dejar la voz como legado, esa identidad que tenés vos en tu timbre de voz, dejarlo como un legado, donar tu voz, no solamente por ahí para vos, para que te sirva en algún momento cuando aparezcan las posibilidades un poquitito más abiertas de conseguir estos software que se utilizan con las computadoras para que vos puedas escribir con el ID y comunicarte. Pero todo eso tiene un previo. Y ese previo es lo que de alguna manera nosotros hacemos acompañando a la gente, acompañando a los enfermos, acompañando al grupo familiar. Claro, porque tampoco debe ser fácil para el grupo familiar, entender lo que ustedes necesitan. Mariano, ¿qué nos podés decir acerca de la verdad de la milanesa? Vos sabés que no sé por qué la verdad de la milanesa empezó a extenderse. Y un día hablando con la psicóloga de la Asociación de la Argentina, le digo, mira, yo quisiera contar la verdad de la milanesa. Y me dice, ¿cómo la verdad de la milanesa? Sí, verdaderamente cómo se siente el enfermo, cómo se siente el grupo familiar. Quisiera contar eso. Y apareció el video que, bueno, lo pueden ver a través de la Asociación de la Argentina, Mariano Poncelis. Tenés un video corto donde cuento algo de la enfermedad. Y después aparecen algunos otros videos que son, bueno, vos lo conocés muy bien, Horacio. Sí. El video de la TEDx, la charla que es la charla de TEDx casi más vista de la Argentina porque tiene un millón de vistas. Y todo eso, cuando vos me decís qué es la verdad de la milanesa, es que la charla TEDx la tendría que dar de nuevo. Borrar la que di en el año 2014 y volver a hacerla porque me ha cambiado toda la realidad. Tal vez deberías sumarle otra parte a esa verdad de la milanesa. La segunda parte. La segunda parte. Y puede ser, mirá, Guille, Esther, Horacio, ustedes están en la mesa y mi verdad hoy es que yo hubiese querido ir, estar con ustedes en la mesa. Pero vos sabés que el micrófono de la radio lo tenés abierto. El día que vos quieras venir me llamás y me decís hoy voy a la radio y te venís para acá. El micrófono de este programa está abierto para vos. Eso es una divina. Tiene que estar abierto como lo hacés y como lo hace Guille, como lo hace Horacio cuando puede para toda la gente que es sufriente. Nosotros desde la psicología sabemos bien qué significa ser un sufriente y todos somos sufrientes. Y la radio es un elemento, una herramienta de comunicación tan poderosa en eso, tan compañera. Vos sabés que lo más importante que tiene un enfermo con ella, como así cualquiera de nosotros que no esté enfermo es justamente la persona que tenés al lado. Cuando yo abro mis charlas le pido a la gente que se tomen un minuto y se fijen las caras de las personas que tienen al lado. Vos sabés que nosotros caminamos en la calle y no nos miramos más a la cara. Primero que ahora apareció el celular que parece que todo el mundo tiene tortícolis. Todo el mundo tiene tortícolis. Es así. Andan con la cabeza baja y no... Es imposible verle los ojos a la gente. Pero yo insto y trato de exigirle a la gente que está junto conmigo de que nos miremos a los ojos. La profundidad del alma, la profundidad de una charla, la profundidad de lo que de alguna manera conecta con el ser humano es lo que de alguna manera salva. Y ahora le contesto a Horacio el amor salva a través de los afectos de cualquier tipo de afecto. Entonces, yo insto en cualquier lado donde esté, desde la asociación, desde la radio, desde donde... Desde cualquier auditorio que por favor empecemos a... Es medio de pergurullo, pero en realidad a querernos más. A querernos más. Empezando por uno, pero después extendiéndolo. porque quedarse con el amor propio es una cagada. Me quedo con este último mensaje porque estamos excedidos de la tandita, pero queríamos escucharte, queríamos que dejaras este último mensaje. Para nosotros fue un gustazo escucharte, aprendemos, tomamos ejemplo de alguien que la está remando día a día y le pone lo mejor. Y eso es lo que queremos hacer desde nuestro programa. Gracias por este ratito que nos regalaste. No, Esther, gracias a vos, a Guillermo, a Horacio por la invitación y sepan de que no todo son pétalos de rosa en la vida. Obvio, obvio. Es placer y dolor. Hay que ir contra eso y a favor de eso. Así que cuenten conmigo cuando necesiten aire de ganas de interponer voluntad. Bueno, y te queda la visita al estudio. Te mando un abrazo. Un beso muy grande para ustedes y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente para vos. Hablamos con Mariano Poncelis de la Asociación Argentina de ELA.